Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety. Hoy aprenderemos cómo se juega Broom Service. Este es el remake de The Witch's Brew. Básicamente somos frujas que vamos a estar dando vueltas por el tablero para obtener y entregar estas distintas pociones en los castillitos que hay en el tablero. Por ejemplo, ese castillito es morado, quiere una poción morada. Ese castillito es naranja, quiere una poción naranja. Y hay castillitos verdes que quieren una poción verde. Así de sencillito. Los castillitos que son circulares aceptan una sola poción y una vez que ha sido entregada ahí ya no se pueden entregar más. Y los castillitos que son cuadraditos, infinitas candadas pociones, las pociones se colocan en la reserva general. ¿Cuál es circular? Es un círculo y es un cuadrado. Entonces nosotros en nuestras manos tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez cartas de roles que están divididas en cuatro tipos. Tenemos esa bruja de ahí. Que básicamente hay una bruja por cada color de terreno. Y las brujas lo que hacen... Ah, bueno, cada carta tiene una opción valiente y una opción cobarde. La valiente siempre va a ser mejor que la cobarde. Entonces, por ejemplo, la opción valiente de esta bruja de acá es moverse... Dice, tú te mueves a una pradera adyacente, bueno, en este caso partimos aquí, tendría que ser esa pradera de allá, y puedes entregar una poción ahí. Y la poción es la que corresponde al castillo que está ahí. Y la poción débil es que tú puedes inmediatamente moverte a una pradera adyacente, la cobarde. Y no puedes entregar la poción. Y son todas iguales. Y que no tenga nube. Ah, sí, es que nunca puedes entrar en un sector donde hay una nube. Y tampoco puedes volar a donde hay agua. Tú solamente puedes volar y pasar por sectores que están sin nube y sin agua. Luego tenemos a los druidas. Tenemos dos druidas que en su opción valiente dicen que yo voy a entregar una poción a una torre en el terreno adecuado. Y que gano tres puntos de victoria adicionales. Y en la débil también entrego una poción, pero no gano los tres puntos de victoria adicionales. Pero tú ya tienes que estar en el terreno, no te puedes mover. ¿Por qué son de distintos colores? Porque es el terreno en el cual pueden entregar. Mountain and Forest. Ah, las praeras no. Prager and Forest, Hill Mountain. Son dobles. Ah, esto es lo bueno. Luego tenemos a los recolectores que básicamente lo que hacen es darte pociones. Entonces la fuerte te da dos púrpuras en el caso de ese con una lección. Y la débil te da solamente un púrpura. Son tres recolectores. Tres recolectores. Ah, esto trae unas varitas. Sí, también. Y después tenemos al lado del tiempo que es la que se lleva a las nubes malas. Básicamente tienes que estar adyacente a una nube y te llevas a la nube más tres puntos de victoria si es que estás con la fuerte y solamente la nube si es que estás con la débil. Y necesitas una determinada cantidad de varitas que está indicada en la nube propiamente tal, si no me equivoco. Claro, dentro del sol. Entonces, por ejemplo, ahí está aquí y necesita dos varitas. Se necesita tres varitas y se necesita una varita. Eso te da tres más las tres cuarentenas. Bueno, eso te da tres más, sí. Sí, ya. Bueno, me estoy adelantando un montón, pero los rayos te van a dar puntos al final de la partida dependiendo de la cantidad de rayos que hayas recolectado por esta tabla de acá. Tres, seis, diez, catorce, diecinueve, veinticuatro o treinta puntos de victoria dependiendo de la cantidad de rayos. Y existen nubes normales y nubes de tormenta. Y las nubes de tormenta tienen una función especial al momento en que tú te la llevas. Por ejemplo, esa nube de ahí significa que tú te puedes, si tienes tres pociones rojas, las muestras y ganas siete puntos de victoria. Y así hay otras nubes que podemos ir viendo después de qué se dan. Y de hecho les imprimí una ayuda para que las puedan ver y no estén preguntando. Además, esa nube lo que hace es, si la remueves puedes moverte de inmediato uno de tus peones a un área adyacente como si jugases una bruja cobarde. Entonces, así se juega. El juego dura siete rondas. Y cada ronda va a tener entre cuatro y diez turnos dependiendo de los roles que cada uno elija. Porque cada turno tú eliges los roles que vas a jugar. La fase uno es escoger cuatro cartas de rol. Entonces, de todas las cartas que tú tienes, separas y dices, yo voy a jugar con estas cuatro. Y todos elegimos. Luego, el jugador inicial, que va a ser el último jugador que fue valiente, va a bajar una carta. Entonces, por ejemplo, él dice, yo soy la bruja del bosque y soy cobarde. Y hago mi acción cobarde. Luego, Carlos, si tiene la bruja del bosque, debe bajarla y decir si va a ser cobarde o valiente. Supongamos que es valiente. Él no hace su acción. Luego, Franco dice, yo también tengo la bruja del bosque y voy a ser cobarde. No, le quitaste la acción. Tú jugaste la cobarde. Pero, Alberto, que solamente tiene a Diego después, puede decir, yo soy la bruja del bosque y soy valiente. Y le quitó la acción a Carlos y Carlos no hizo ni una cosa. Y después, Diego, no tiene la bruja del bosque, entonces Alberto se rajó y fue valiente y se lleva la acción grande. Y como él fue el último valiente, él comienza con la siguiente carta. Y baja la otra carta y todos los que tengan esa carta tienen que seguirlo. Si alguien después dice, oye, yo tenía esa carta, cagó. Exacto. Ahora, tú también, o sea, ¿qué hiciste? Si tú querías ser valiente, te estás dejando que nadie más tiene. Yo no digo que tú fuiste cobarde, solo moviste, nada. Si fuiste tu movida, no, solamente entregué. A ver. Ah, no, moví, solo moví, sí, solo moví, sí. Entonces, tú solo moviste, yo en cambio no hice nada, porque yo medí el valiente y él, ya, perfecto. Entonces, depende mucho de lo que tú crees que va a ser él y de qué posición tienes tú en la ronda. Si eres el último, puedes ser valiente. Si tú juegas tus cuatro cartas y yo justo tenía las otras cuatro cartas. Yo jugué y dejé de jugar hasta que todo el mundo juegue todas sus cartas. O sea, por eso son entre cuatro y diez turnos o acciones. El último que se queda puede ser puro valiente. Por supuesto. Sí, claro. Si tú lo echaste, cuando tú estás teniendo la otra cuatro, soy valiente, 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 valiente. Y te rajaste. Uh, chuchu, 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 güey. Voy a hacer un baile y te voy a hacer esto. Entonces, básicamente la primera fase es coger cuatro cartas de rol y se dejan las otras a un costado. Luego la fase dos es jugar los roles, que es como ya les acabo de explicar. Bueno, hay una variante para cuando son cinco jugadores. Se determina el nuevo jugador inicial. Eso incluso si no ha ejecutado la acción o la ha ejecutado parcialmente. Ya, si nadie ha escogido la opción valiente para el último rol jugado, entonces se ve quién fue el valiente en el anterior. Y si no quedan roles, comienza el siguiente jugador en sentido grave. O sea, por ejemplo, si yo fui la última valiente y no me quedan cartas, entonces parte Carlos. Normas adicionales. Puedes seleccionar una acción y no llevar a cabo su efecto, porque no quieres o no puedes. Los roles ya jugados deben ser colocados frente al jugador de manera que estén a la vista. No se deben dar indicios de la carta de rol que se poseen en la mano. Obvio. Y la tercera fase es el fin de la ronda, que es cuando todos los jugadores ya se han quedado sin cartas. Y si hay un solo jugador, como me dijo Alberto, todos esos siguen jugando valientemente si quieren. Se revelan las siguientes cartas de evento. Ah, porque hay una carta de evento que afecta a toda la ronda y eso me partió en el resumen. Se revela la siguiente carta de evento. Con dos, tres o cuatro jugadores. Ah, bueno, se revelan los roles embrujados, que eso no se los voy a explicar porque es para menos jugadores. Y el jugador inicial de la nueva ronda es el último en ser el valiente en esta ronda. Entonces, el juego finaliza después de siete rondas y los puntos de victoria que se van a dar en ese momento son los puntos de los rayos que ya les dije, con la cantidad de rayos. Vas a tener cuatro puntos por cada set de cuatro recursos distintos. ¿Cuándo llego esto, me lo llevo o no? No, ya te lo voy a explicar. Y los amuletos que tú obtengas aquí, que cuando tú visitas aquí te puedes llevar tu amuleto. Si obtienen los tres amuletos, por ejemplo, son 15 puntos de victoria. Y el jugador que tenga más puntos de victoria. Si llegas a este territorio, te llegas la amuleta, ¿no? Sí. El adjet central es, ¿desde aquí tú puedes hacer eso? Sí. Oye, ¿los recolectores recolectan cualquier cosa en cualquier lado? Ya, los recolectores recolectan recursos y deben ser colocados de manera visible a todos los jugadores. Los recolectan de cualquier lado. Las brujas permiten mover los peones y entregar pociones. Las brujas valientes pueden moverse a un territorio sin necesidad de entregar la poción. Puedes usarla solo para mover. Las brujas no pueden entregar pociones si no se mueven. Las figuras nunca pueden entrar ni pasar por áreas con agua o una o más losetas de nube. Al entregar recursos como bruja valiente, debes mover el peón a un área adyacente que corresponde al tipo de bruja. Puede contener peones, pero no nubes. Entrega una poción del mismo color de la torre. Si la torre es circular, queda bloqueada y no recibe más pociones. Si la torre es cuadrada, coloca la poción en la reserva. Avanza el marcador de punto de victoria según corresponda. Y si la torre tiene una varita, tómala y llévatela a la reserva. Y las varitas recordemos que sirven para eliminar las nubes. ¿Por qué habrías de poner para peces? Porque está ahí por ahí y esa necesita verde y esta está bloqueada. Y tú que tenés una verde y esta está bloqueada, te va a ir para allá po. Pero no dijiste que una se bloquea y otra no. Por eso. Esa se bloquea y esa no. Entonces si yo tengo cinco verdes podría estar. No, solo a uno oportuno. Y aparte de eso, con la bruja tienes que moverte para dejarla. Sí, pero hay otro que... Sí, el ruida puede entregar ahí. Sin necesidad de moverse. Me muevo, entrego, después entrego. Sí. O sea, ahí serían dos turnos. Sí. ¿Y para qué entregaría dos veces? Para sacar puntos dos veces. Para sacar 12 puntos. Ya, los druidas permiten entregar pociones a las torres recibiendo 3 puntos de victorias adicionales si es que son valientes. Al entregar recursos como druidas no se mueven los peones, pero al menos uno debe estar en el área correspondiente. Sigue las demás normas de la bruja y como ya dije, si es valiente son 3 puntos de victorias adicionales. Las hadas. Para mover una nube debes tener un peón en un área adyacente al área donde está la nube. Devuelve a la reserva tantas varitas como se indique al interior de la estrella de la loseta de nubes. Deja la nube boca arriba en tu área de juego. El hada valiente recibe 3 puntos adicionales de inmediato. Y hay algunas cartas de eventos que hay en la aclaración y después las vamos a ver. Perdón, estoy preocupando. Cuando llego acá... Dos varitas. Me llevo mi amuleto y mi amuleto. Ya. No, dos varitas. Los grises funcionan distintos de distintos colores. Los grises son las de las montañas. Cuando un jugador mueva su peón a una montaña hace lo siguiente en cualquier orden. Debe reclamar su amuleto y colocarlo a la vista frente a él. Los amuletos son... El tuyo. Puedes usar de inmediato el efecto de la montaña y ya no lo vas a tener disponible en el resto de la partida. O sea, aunque paséis por ahí, tú ya no puedes sacar esas dos varitas. ¿Cómo? Las dos varitas las tenías una sola vez en el juego porque eso no se va. Si pasáis uno por ahí. Pero todos los que pasan por ahí tienen dos varitas. Sí, claro. Si llegaste con el rol de la bruja valiente, puedes entregar una poción de inmediato si es que lo deseas. Entonces hay... El castillo que está ahí. No. No, porque se hace. En ese caso son dos varitas. Hay uno que es... Recibe una poción de cada color. No sé si estará en el tablero. Hay otro que es... Con cualquier peón puedes entregar una poción de cualquier color como si se tratase del correcto. Tal como si... Por ahí lo vemos. Si fuera un ruido acobar. Bueno, ya. Esas son las reglas de las grises. ¿Y qué significa esto? Eso, Carlos. Significa que si tú llegas ahí, de inmediato mandas a tu bruja a un sector C o al sector D. Ah, perfecto. Entonces, al círculo del sector C o al círculo del sector D. El problema, Carlos, está en que si tú te vas al sector D, ya no puedes salir de ahí porque no puedes cruzar el agua. Ah. Pero si te vas al sector B, hay ocasiones en que no vas a poder salir. En este caso sí puedes salir porque te permite esa losetita ir al A o al B. Yo sabía ir. No, pero... O sea, esa es como el último jugador. Básicamente. O dejáis un peón atrapado por ahí. Porque te vi dos peones. Claro, vale. Eso significa las losetitas café. Es como los pasos de dices del... Pero un peón tuyo... Perdón, una pregunta general puede ser. ¿Mis pociones son comunes o están asociadas a un peón? No, son comunes. Ah, si yo puedo estar ahí con un buen pagando como loco por seis puntos así. Podría ser. Sí. Sí. Es normal. Las naranjas ya les expliqué. Estas que se van a otro lado y no está la especial así que no se las explico. Y las verdes. Cuando un jugador mueve a un peón a un bosque, toma la loseta y la coloca boca arriba frente a él. Te llevas la loseta. En un turno posterior la puedes usar y la colocas boca abajo. Y puedes usar máximo una loseta de estas por roll. Y puedes usar máximo una loseta que tenga este más uno por turno. Creo que ahora salió solo una. Y bueno. Ahí después pueden ver aquí en el resumen qué significa cada uno. Y también está lo significado de las nubes. ¿Y eso es? Chanchan. Si este video te fue útil, entonces no olvides compartirlo, dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal. Además, te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte. ¡Suscríbete al canal!